Hola amigos bienvenidos a TecnoAndroid, en esta ocasión ha llegado una nueva utilización al Xiaomi Redmi 9 la cual se basa en Android 11 y pues vamos a darte algunos consejos después de instalar la nueva utilización en tu dispositivo móvil, así que si quieres conocer un poco más el detalle de esta instalación de la nueva utilización de Android 11 en este dispositivo, no te despegues de este vídeo. Bueno para ver en primer lugar la nueva actualización en nuestro Redmi 9, vamos a ajustes y donde dice acerca del dispositivo actualmente este dispositivo cuenta con Android 10 y pues el paquete de actualización nuevo que ha llegado se basa en Android 11, así que vamos aquí en nueva actualización y pues aquí vemos que tiene una nueva versión de MIUI en esta actualización la cual es la 12.01 y pues tiene un peso de 2 GB, entre algunos de los cambios que trae con esta nueva actualización es un parche de seguridad de Android que ya está actualizado a mayo de 2021 y pues ha incrementado un poco la seguridad del sistema, también nos dice que MIUI es estable basado en Android 11 así que en este dispositivo pues viene Android 11 para este Redmi 9 y pues con este paquete de actualización que tiene un peso de 2 GB, vamos a descargarlo y pues vamos a esperar un poco para poder instalarlo en nuestro Redmi 9 cuando se termine de descargar este paquete de actualización de 2 GB en nuestro dispositivo móvil dirá descifrando el cual es una descomprensión de la actualización para poderse ejecutar en el sistema esperamos que termine este proceso para poder reiniciar nuestro dispositivo móvil y pues que se aplique esta nueva actualización a nuestro Redmi 9 bueno ya nos aparece la opción de reiniciar ahora tocamos aquí en nuestro smartphone y pues ya comenzará a aplicarse la actualización de Android 11 en nuestro Redmi 9 esperamos que este proceso pues termine ya que comienza en 0% hasta que termine la actualización al 100% bueno aquí está prendiendo y dice Redmi en nuestro smartphone aquí comienza a mostrar el porcentaje de instalación de la actualización de Android 11 cuando ya termine de instalarse la nueva actualización nuestro dispositivo pues aparece el logo de Redmi hasta que se reinicia y pues nos lleva a la pantalla principal de nuestro móvil esperamos unos segundos hasta que termine de reiniciarse nuestro dispositivo móvil bueno aquí aparece el logo de MIUI y posteriormente nuestro dispositivo iniciará ya con la actualización instalada en nuestro smartphone y pues aparentemente no hay cambios significativos en cuanto a la apariencia del dispositivo ya que se sigue conservando la doble barra de notificaciones en la parte superior al igual que el centro de control y pues ya que cuenta con MIUI 12 que era la misma que contenía anteriormente hay unos cambios más significativos en cuanto a la instalación del sistema operativo que es Android 11 que a la personalización del dispositivo ya que cuenta con MIUI 12.01 y pues anteriormente tendríamos MIUI 12 solamente así que en este Redmi 9 pues ya contaremos con Android 11 y MIUI 12.01 un detalle que debes tener en cuenta es que cada vez que sale una nueva actualización en tu dispositivo Xiaomi pues debes tener presente que la presencia de bug pues es muy alta y sin embargo pues debes hacer una copia de seguridad es lo más recomendable personalmente cuando llega una nueva actualización de Android lo que hago es guardar mis fotos en la nube y pues el avance de los juegos se guarda principalmente con el correo electrónico o con la cuenta de Facebook así que en este apartado pues no perderé la mayoría de mi avance en juego y también los contactos lo guardo lo tengo sincronizado con mi cuenta de Gmail así que lo que tengo que guardar es muy poca información y pues lo que hago es formatear mi dispositivo móvil después de instalar la nueva versión de Android ya podré disfrutar de un dispositivo móvil fluido y pues sin tanto bug ya que los errores que llegan principalmente con cada nueva utilización afecta principalmente lo que es la batería del dispositivo y también un poco la fluidez del sistema entonces para evitar estos inconvenientes es recomendable que hagas una copia de seguridad de tus datos y pues posteriormente formatear el dispositivo para que tengas así un dispositivo mucho más fluido y con un rendimiento mucho más estable así que déjame saber aquí en los comentarios qué opinas de esta nueva utilización de Android 11 en tu Redmi 9 y pues qué inconvenientes has tenido en tu smartphone así que si te gustó este video apóyanos con un like y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que estés al tanto de las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo video